La Feria del Libro La Feria del Libro se está desarrollando en simultáneo aquí en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario hasta el día 13 de marzo, invitamos a todos los vecinos a visitarla, totalmente libre y gratuito el acceso. Los libros tienen 50% de descuento. Hay autores locales de editoriales regionales, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, pero también hay autores de editoriales paraguayas y autores asunceños y de distintas regiones del Paraguay y también mexicanos porque se ha sumado como invitada también la República de México y esto también es muy bueno porque a través de su embajador hemos tenido también el acompañamiento de autores mexicanos. Así que sin lugar a dudas es muy importante y es muy bueno que podamos propiciar la lectura primero como una herramienta de desarrollo cultural indispensable para la superación de los pueblos, pero también a la vez que podamos unir, esto nos dejó un poco la pandemia, la enseñanza de cómo utilizar la virtualidad para que una feria que generalmente se desarrollaba en un lugar, en un espacio físico, en una ciudad, en esta oportunidad se desarrolle en dos ciudades en simultáneo, dos ciudades hermanadas por la continuidad del río Paraná-Paraguay, digamos que nos conecta Asunción y Resistencia, pero también a la vez por nuestra cultura porque claramente tenemos una cultura guaranítica del gran Chaco del Centro de Latinoamérica que representa Paraguay, que representa Argentina y toda la región. Así que bueno, felicitar a todos los autores y a todas las editoriales que participan aquí en esta vigésimo segunda Feria del Libro Chaco Guaranítica aquí en el Centro de Convenciones del municipio de Resistencia. Los invitamos a todos a que puedan venir todos los días hasta el 13 de marzo, entrada libre y gratuita, recorrer, ver los libros y con la promoción para que con el Banco del Chaco y tarjeta tuya los libros se paguen el 50% de su valor.